Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sabi. El día de hoy te traigo esta rica y deliciosa receta. Vamos a comenzar. Los ingredientes para esta receta, súper fácil, súper sencilla. Ajito picado, un chile serrano sin semillas, yo le quito las semillas por si acaso es picante. Un jitomate picado, un tercio de cebolla morada o de la que tú tengas, amarilla, blanca, roja, de la que tengas. Estos son algunos de los ingredientes. Yo previamente cosí las lentejas. Las lentejitas están cocidas desde ayer con cebollita, con ajito y con sal solamente. Ya están cocidas, listas para hacer este platillo. Vamos a continuar. Otro ingrediente va a ser el chorizo. Este chorizo es a base de chícharo y alubias. Ahí está, es a base de plantas. Chorizo vegano o chorizo vegetariano. Voy a utilizar solamente de estas dos una porción. El otro ingrediente rico en fibra son estos ricos y deliciosos nopalitos. Ya están cocidos. Voy a guisar de una vez el chorizo para ya cuando estén mis lentejas agregar ya doradito el chorizo. No le voy a agregar aceite hasta que vea que si necesita le agrego más. Este no necesita tanto cocimiento porque es a base de plantas. Entonces se dura muy rápido. Digo yo que no necesita tanto cocimiento. Bueno, voy a terminar de dorarlo y regreso con ustedes porque ya me está saltando mi camarita. Bien, ahora voy a dorar la cebolla, el jitomate, el ajo y el chile. Aceite de oliva. Aceite de oliva saludable. ¿Dónde quedó? Lo primero que voy a dorar es el ajito con la cebolla. Ya tenía mucho que no compraba ajito y pensaba que tenía, pero no. Tenía dos únicos apos. Pero ya las lentejas ya las cortí con ajito y con cebolla. Vamos a dejar que se dore la cebolla. Yo no me preocupo tanto por la cebolla porque solo quiero que le dé sabor a la cebolla. Después de cocida casi no me la como. Entonces doradito, 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 doradito. Y enseguida voy a agregar el jitomate con mi chile serrano. Eso se hace en una cazuela, en una olla. Pero como yo no tengo ollas presentables, pues quise hacerlo aquí. Pero da igual. Como son poquitas lentejas, da lo mismo. Nuestras lentejas, sí fueron muchas, pero afortunadamente no se derramó nada. Ahorita la voy a pasar a una ollita. Ya las lentejas tienen suficiente sal. Yo no la voy a agregar. Ustedes agréguenle sal, pimienta, comino. A mí me encanta el comino. Y le voy a agregar. Me encanta el comino. Marre que te encanta. Comino. Que no se vea la pobreza. Pimienta no le pongo. El comino sí. Vamos a dejar que hierva. Para agregar nuestros demás ingredientes. Como pueden ver, ya casi se está desparramando. Bueno, voy a buscar un sarténcito. Voy a buscar una olla. Para que no se me derrame más de lo que ya es. También vamos a agregar cilantro. Lo estoy desinfectando. Bueno, ahí está. Nuestras lentejas. Ya van a hervir. Bueno, ya. Ya están a punto de hervir. Tienen mucha verdura, sí. Pero esa es la idea. De que se combinen las lentejas con los nopalitos, con el chorizo. Lo siguiente es que le voy a agregar los nopalitos. Los nopalitos cocidos. Son dos penquitas nada más de nopalitos. Y se pretende que esto sea como una sopa. Una sopa nutritiva. Déjenme sacar otra cuchara. No me hallo. Ahí está. Ok. Tenía pensado agregarle zanahoria porque también me gusta muchísimo la zanahoria. Pero no sé. No sé, no sé. Déjenme ver. Voy a tapar para que empiece a hervir. Así la quiero. No la quiero que esté tan caldosa. Y al final le voy a agregar el chorizo. Y yo creo que también la zanahoria. Para tener ahí una combinación de todo. Déjenme rayo la cebolla. Y regreso con ustedes. Un trasterío. Qué barbaridad. Chicas, siempre sí le agregué la zanahoria. Por ahí anda la zanahoria. La zanahoria, como decía alguien. Bueno, le voy a agregar el cilantro que ya está desinfectado. Espérenme tantito. No voy a enfocar. A mí me gusta echarle... Las varitas del cilantro. No me gusta picarlo. Pero eso ya es decisión de cada quien. Por último le voy a agregar... El chorizo vegano. Les digo que no quiero que quede tan calduda. Más que nada que quede como una sopa. Como una sopa. Como una pasta. Porque si no voy a estar... Que no me la termino y no me la termino. Bueno. Voy a dejar hervir un poquito más. Yo creo que uno o dos minutos. Y ya estaría lista. Como les digo. De sal quedó perfecta. Una sopa. O unas lentejas. Con verduras. Y chorizo vegano. Bueno. Ahora sí. Vamos a esperar. Regreso con ustedes para emplatar. Bien. Chicas y chicos. Así es como quedó esta rica y deliciosa sopa de lentejas. O lentejas. Como ustedes le quieran llamar. Lo siguiente. Es que tengo que... Probar. Yo les digo. Déjenme traer un platito. Porque no se me vaya a caer el líquido. Yo les digo. Buen provecho. Delicious. Delicious. Es una rica y deliciosa receta. Rica en proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Hágansela por favor a los chiquillos. A las abuelitas. A los papás. Hasta aquí mi receta. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Suscríbete, dale like y activa la campanita de las notificaciones. Ustedes y yo nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.